El amor Si lo buscas, él se esconde en algún lugar Pero él a mí me va a encontrar ¿Cómo será? ¿Cuándo vendrás? ¿Me harás reír? ¿Me harás llorar? ¿Cuándo te vea el corazón? Me lo dirá El amor es una estrella tan difícil de alcanzar Sin un beso que me pueda hacer volar Es como un rompecabezas que me cuesta tanto armar Sé que tú tienes la pieza que le falta a mi vida para amar El amor es como un cuento que no puedo escribir Sin ti no habrá un final feliz ¿Cómo será? ¿Cuándo vendrás? ¿Me harás reír? ¿Me harás llorar? ¿Cuándo te vea el corazón? Me lo dirá El amor es una estrella tan difícil de alcanzar Sin un beso que me pueda hacer volar El amor es como un rompecabezas que me cuesta tanto armar Sé que tú tienes la pieza que le falta a mi vida para amar El amor es una estrella tan difícil de alcanzar Sin un beso que me pueda hacer volar Es como un rompecabezas que me cuesta tanto armar Sé que tú tienes la pieza que le falta a mi vida para amar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video